hola buenas aquí y bienvenidos otro gameplay de minecraft en esta ocasión vamos a empezar con la 1.8 vamos a intentar darle un vistazo sobre todo a lo que sería las fortalezas acuáticas así que nada vamos a empezar como siempre he cogido esto por aquí me he tomado la libertad de cogerme esto así también no perdemos tanto tiempo al principio que es lo más lo más tedioso por así decir pues vamos a intentar ver un poquito pues eso las novedades que tenemos en la 1.8 está como un poco fuerte el sonido volumen general vamos a bajar al 40% perfecto ya le hemos quitado la música se es la música de minecraft pues vamos a intentar equiparnos un poquito buscar una fortaleza acuática y ver las novedades acabo de instalarlo el 1.8 creo que puede instalarle el to many items lo vamos a intentar después que creo que es el único mod que hay actualmente para la 1.8 pero sólo miraré después y si no pues simplemente iremos en el to many items iremos a lo valiente pero tampoco nos hace falta mucha cosa más necesitaremos mar por donde encontraremos más a lo mejor por allá no vamos a ver por cierto novedades que he podido leer por ahí el tema de las ovejas las ovejas ahora nos darán carne aquí encontramos esto que parece un lío parece un lío mira carboncito llevar un poco de piedra para hacer un horno en cuanto podamos también necesitaremos espada necesitaremos pico necesitaremos hacha necesitaremos de todo así que aprovechamos ya que hemos encontrado el carbón aquí como veis no he puesto ningún pack de texturas es minecraft puro y duro ya que así también podemos ver pues cómo está todo en su esplendor ya que con un pack de texturas pues se modifican varias cosas que no tampoco nos interesa por lo menos por ahora lo que estoy pensando es mira hay más carbón allá al fondo voy a hacer una mesita de crafteo y vamos a hacer una barquita vamos a hacer una barquita y así iremos con la barca por ahí vale esto por aquí tengo palos vamos a hacer una espadita también ya que estamos uy estoy torpe con las manos hacemos una espada hacemos una pala también y yo creo que ya está no porque ya tenemos esta pico tenemos esto por aquí ya que estamos vamos a hacer el horno y así ya lo tenemos hecho y listo Fuera cogemos la barquita y vamos a buscar el mar y vemos un calamar calamar 2 a ver si es un río que se invoca en el mar o simplemente es un pequeño lago aquí esperemos que si hubo oveja oveja no te rompas no te rompas no te rompas así me gusta vamos a ver ahí ves nos da la carne la lana y la carne de coña porque así podemos hacer una camita mira y tres justo y un cerdito por allí cerditos por allá ves cuatro trocitos de carne tranquila yo te libraré no te preocupes de tu sufrimiento decía vale pues ya tenemos carne de cordero vamos a ver si logramos salir al mar hay varias cositas sobre todo bloques estéticos por lo que lo que lo que he podido ver esta nueva dungeon vale no vale pues no no hemos salido al mar igualmente vamos a dar una vueltecita a ver si encontramos como vale sube a ver si encontramos mar aquí veis esto de aquí es nuevo carlo que es la diorita el nuevo mineral si con cuatro de diorita podemos hacer la diorita pulida ya os digo casi todo son cosas estéticas ahí tenéis pues la diorita pulida y la diorita normal no se no se distingue mucho mucho pero ya veis la pequeña diferencia perfecto vamos a ver si encontramos el mar y aquí tenemos otro bloque nuevo que sería el granito y con el granito creo también podemos conseguir granito pulido que este sí que se nota más creo creo recordar ya sabéis yo tengo una memoria pésima no lo siguiente y aquí tenéis por lo que sería granito y el granito pulido ese granito pulido ya se nota más que la diorita pulida se ven como las aristas mejor definidas todo esto esto puede ser interesante para decorar así una casa o algo perfecto vamos en busca del mar en busca del mar donde tendremos el mar pues no lo sé esto de no tener mapas y cosas así como nos facilitan la vida a buenas horas nos da el logro se hará de noche en breve pues quiero fundamentalmente eso ver el tema de la dungeon acuática mira aquí tenemos me lo llevo una pequeña cueva que nos da hierrito el hierro siempre es bueno para los huesos para la salud ahora no chupéis hierro que llámese más de uno es que el hierro es bueno venga a chupar ahí los pomos de las puertas cosas así pues quiero ver en la dungeon acuática a ver los nuevos mobs que hay que están los guardianes también hay lo que sería un boss que según me han dicho lo que te tropea es una esponja la esponja te permite secar bueno absorber agua nos metemos vamos a meternos tenemos carbón tenemos de todo vamos a meternos aquí en la dungeon y sí ahí porque veo que hay un poco más de hierro por ahí delante creo murdiélago no había visto hierro yo por ahí vale esta vista de halcón que tengo aquí tenemos grava pues nada pues no pues no había hierro y vale me la llevo vamos 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 de momento no se ha hecho de noche por aquí abajo por aquí abajo por aquí abajo por aquí abajo sí lo huelo lo huelo mira por lo menos tenemos carbón aquí vamos a por él plantaremos el horno en un momentito ¿por qué? a ver es que me quería enseñar donde estaba el hierro el creeper vale vamos a poner esto por aquí vamos a picar el hierro lo que voy a hacer es poner el horno ya así voy a cocinar y aparte de cocinar pues vamos a poner ya el hierro a cocer a cocer a deshacer es que me sale en inglés smelt fundir 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 ¿no? vale ahí tenemos más de esto pues mira vamos a poner este horno que tenemos por aquí con un poco de carbón ponemos ya la carne y mesa de grafiteo también la tengo por aquí vamos a poner vamos a hacer otro horno yo os digo hay muchos grafiteos que no los tengo por la mano o sea que no que no me acuerdo porque he visto un poco lo que llevaba la 1.8 pero no me acuerdo así que tampoco os puedo decir unas cosas espectaculares ya os digo hay muchos grafiteos estéticos hay un bloque de slime el bloque de slime se hace con 9 slimes 9 bolitas de slime y lo que te permite el bloque de slime que ya estaba en otros mods por ejemplo el bloque de slime y lo que te permite es una no es una caída suave sino un aterrizaje suave caerías en lo que sería el bloque y hace como un rebote o sea reduce reduce no anula lo que sería el daño por caída ahora si es que hay veces que me explico y hay veces que no me explico ¿no? pues eso vamos a coger aquí tengo bastante hierro para hacer lo que es el pico así que lo vamos a hacer ya y aparte del pico mira voy a hacer el pico y la espada ya ya puestos y bien no tengo palos palitos por aquí y pico perfecto espada ya que estamos pues hacemos pico y espada de momento vamos a gastar este pico de aquí tenemos la carne es interesante vamos a poner esto aquí vale un momento que estoy comiendo ¿por qué tienes que explotar maldito? ¿por qué tienes que explotar? si me aparte a tiempo vale vamos a gastar el pico este de piedra ¿por qué hay luz ahí abajo? ¿habrá lava? vamos a hacer mira ya que tenemos esto aquí vamos a hacer una escalera para bajar aquí no sé ya duraremos de lo que ya está hecho pues ya va bien doble clic no no doble clic nunca apagueis una tele con doble clic es un consejo consejo de amigo porque os daréis cuenta de que no se puede apagar una tele con doble clic probarlo vale es que está todo finalmente calculado ¿ves? aquí tenemos hierro ahí tenemos un arquero que nos está disparando desde donde no lo sé ¡ah míralo! ¡uy! ninja espera te pongo un bloque ven te pongo otro ¿ven? ¿quieres otro? ven a ver no me hagas ir aquí no tienes no puede pasar vale vamos a poner una torchita por ejemplo por aquí ¿te puedo poner un bloque? no llego ahora sí ¿ven? para no te hagas de rogar adiós se ha hecho de rogar el compañero vale vamos a coger ya pico de hierro pim pam pim pam pim pam ok tampoco vamos a estar aquí toda la vida o sea vamos a coger un poquito de recursos aquí y vamos a ir a buscar el mar el mar el mar el mar porque lo que nos interesa está allí en el mar vale un poquito más aprovechamos que está todo este hierro por aquí yo tengo una debilidad por la lava hay gente que lo sabrá no puedo ver lava que me incita a tirarme allá nunca os ha pasado cuando estáis en un sitio alto que decís ay y si me cayera de aquí ¿qué pasaría? ¿por qué te ajustearías? así sencillo ¿qué va a pasar si te tiras de un sitio alto? ¿que volarás? no vale hierro por ahí no me veo shifting shifting salto de nivel salto de nivel salto vale tenemos más carbón una araña ahí perdida hola la duda que tengo es si bajo y abajo porque no voy a bajar ahí arriba ¿encontraría diamante? esa sería una pregunta que nos tendríamos que hacer si encontraría diamante ahí abajo voy a coger algo de oro por si acaso también nos puede servir por lo menos diremos I'm rich y vamos a bajar por si acaso queramos algo interesante en esas en esas alturas bajas y veo redstone por ahí abajo habrá otra forma de bajar más suave tenemos redstone por aquí ¿para qué me puede servir? pues no lo sé pero vamos a cogerla por si acaso nunca se sabe cuando necesita la redstone y el hierro eso sí a ver si nos podemos hacer una armadura de hierro sería interesante tener una armadura de hierro el carbón también aunque ya tenemos pero carbón siempre va a bien tener carbóncito aunque teniendo árboles también puedes hacerte el carbón vegetal puedes alimentar creo que desde aquí podríamos salir ¿dónde escucho el agua? ¿de este lado o desde el otro? un mayor aquí arriba pues vamos a intentar hacer un pa' fuera estaría el pa' arriba estaría el pa' abajo y estaría el pa' fuera vamos a intentar hacer un pa' fuera un pa' fuera no un pa' allá creo que es en esta dirección ¿no? se escucha por aquí el agua está hirviendo un montón ¿verdad que sí? bueno os pongo una trochita para que no veáis tanto aquí me he llegado un cubo de agua como que nos iría de perlas bueno un cubo de hierro con agua más que un cubo de agua you know agüita estaba todo fríamente calculado sabía que había agua aquí bueno no lo sabía pero había agua ahora viene el momento en que me caigo a la lava casualidad no ¿quién me manda a mí meterme por aquí? vale diamante a la vista no diamante a la vista ¿verdad? qué raro qué raro que no llame un televista vamos a acelerar aquí porque me saltan ahora los logros y hace media hora que he crafteado ya 40.000 cosas horno permiso ponemos aquí un poco de carbón simplemente voy a hacer un cubo y voy a coger el agua que está aquí encima para poder transitar sin problemas ahí habría carbón ahí hay hierro más hierro por allá la verdad es que hierro tenemos ya cantidades industriales de hierro tampoco nos haría falta más hierro pero bueno nunca es suficiente nadie nos asegura de que no vayamos a morir horriblemente carbón para aprovechar ese calentorcillo del pico para freír eso bueno cocer cocinar ahí está ese cubo y este cubo nos va a permitir si podemos arrimarnos aquí y coger ese agua y tú porque no dejas de chorrear cholea lava lava no lava no vale le voy a dar a todos los lados menos donde tengo que darle y esto porque no deja de es que viene de allá arriba viene de allá arriba yo ahora mismo estaba flipando digo ¿por qué leches? what? dame agua dame agua bastardo acabo de tirar el agua ahí y se la ha comido a la corriente vamos para arriba a ver si podemos ¿por qué tiene que ser tan complicado subir un torrente de agua? no tendría por qué ser tan complicado vamos 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 ahora sí vale lápiz lózuli por ahí al fondo ahora sí ahora esto ya es más normal vamos a coger ese lápiz lózuli ¿por qué? pues no sé creo que a lo mejor nos hace falta para algo para alguien no lo sé pero bueno si está ¿por qué no cogerlo? si tenemos variedad de materiales aquí hay más lava por ahí no tengo ni flowers sé qué altura estamos sé que había algún F que nos permitía ver la transmisión por Twitch no disponible ¿what? ¿se puede hacer por Twitch directamente? ok ¿era F3? sí F3 ¿cuál era la altura? vale estamos en la altura 11 y para los que no sepáis es F3 y en F3 veis en el segundo bloque de la izquierda que pone X, Y y Z de Y sería la altura es 11 12 13 14 y ahí veis las latitudes las longitudes todo eso veis la X sería esta de aquí la Z perfecto vale estamos en la altura 11 eso quiere decir que sí que podríamos encontrar de diamante en algún momento por aquí así es que hay cosas que hay que tenerlas siempre repasarlas porque si no uno se olvida de esas cosas cosas simples y las cosas simples siempre son las más importantes las cosas básicas pero si la base no funciona no funciona nada vamos a coger ese hierro de ahí y nos fuimos ya tenemos hierro de sobra de momento nos quemaremos no está todo controlado voy a aprovechar el para arriba ya desde aquí y a Chu a punto lo siento perdón disculpad avisé que cose que avisé uy que agustito se queda uno cuando estornuda vale vamos a hacer para arriba yo creo que lo vamos a dejar aquí de momento este primer episodio no creo que duro mucho esta serie simplemente es echarle un vistazo a la 1.8 así rápido y buscar una fortaleza acuática enfrentarnos a lo que podamos enfrentarnos ahí en la fortaleza acuática y desvanecernos en la noche vale yo sé que no he venido por aquí ¿por qué estoy yendo por aquí? no lo sé porque me va al peligro vale el antor ya está allá arriba o sea tenemos que volver allá arriba un par arriba simplemente pues eso lo vamos a dejar aquí de momento aquí están las escaleras perfecto y pues eso ya tenemos nuestro hierro ya tenemos nuestras cositas en el próximo episodio vamos a es de noche no lo sé lo que sé es que tenemos hierro por aquí y tenemos hierro por aquí y con esto ya podemos hacernos pues por ejemplo un peto de hierro que nos ponemos ahora y aquí nos despedimos muchas gracias por ver el vídeo espero que os guste espero que os entretenga que esa es la finalidad de los vídeos cualquier cosa abajo en los comentarios ya sabéis siempre los leo así que si tenéis cualquier duda cualquier comentario cualquier sugerencia siempre estoy abierto a ellas espero vuestros comentarios un like siempre es bienvenido que hagáis difusión del canal más que bienvenido y que veáis los próximos vídeos súper 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 más que súper bienvenido pues eso es todo un saludo chao 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 Gracias por ver el video.